Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar al diputado provincial Emiliano Balvin. Emiliano, gracias por atendernos. Buen día. Hola, muy buenos días Raúl. Aprovecho para saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, son tiempos de mucho diálogo y de mucha cuestión nacional, pero que impacta en todos lados. Y por un lado, los últimos anuncios, lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, por un lado, que genera controversias de todo tipo. Y por otro lado, las cuestiones vinculadas a los hechos bélicos entre Rusia y Ucrania, que también impactan acá, como el tema de las exportaciones, los tienen en jaque a los diputados. Sí, la verdad que sí. Por un lado, la discusión del acuerdo con el Fondo, que le compete al Congreso de la Nación, y donde diputados dio una clara señal de no caer en default. Y está pendiente, bueno, la sesión de esta semana para terminar de aprobar ese acuerdo, ese principio de acuerdo del país con el fondo. Y después, respecto de las decisiones del gobierno con respecto al sector agroindustrial, la verdad que nos preocupa. Nosotros acabamos de presentar una declaración donde repudiamos las restricciones nuevamente al comercio, a las exportaciones en Argentina, donde peleamos, digamos, donde creo que todos los partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición, en los discursos hablamos de la importancia de generar valor agregado a nuestras materias primas, ¿no? A los cereales, a la carne, y en esto que tiene que ver con las harinas y los aceites derivados de la soja, el hecho de generar restricciones también, eso impacta en todo el sector productivo, porque, bueno, no generan condiciones adecuadas para aquel que produce, porque se caen los mercados internacionales, porque genera una desvirtuación nuevamente del mercado. La verdad que nos preocupan este tipo de decisiones que toma el gobierno y por eso lo planteamos y queremos dar el debate en el día de mañana en la sesión que van a ver los diputados. Digamos que también en esto incide de sobremanera que siempre el sector productivo de este país es el que mayor impacto recibe cada vez que hay una crisis, ¿no? Sí, sí, ya, digamos, lamentablemente, y también una crisis y siempre hay que recurrir a impuestos o a retenciones. La verdad que este tipo de recetas ya se utilizaron y no nos dieron buenos resultados. Y el propio gobierno se contradice porque hace unos días se generó un fideicomiso por el tema del trigo y para mejorar las condiciones del mercado interno y ahora se limitan las exportaciones de harina y de aceite de soja. El ministro Domínguez planteó hace 10 días que no iban a implementar ningún tipo de restricción ni de retenciones nuevas y hoy están dictando esta medida. La verdad que esas contradicciones y esas idas y vueltas del gobierno hacen que se generen estas inteligencias y que obviamente el sector agroindustrial lo vea con desconfianza porque si le cambias a cada rato la regla de juego, digamos, si le vas corriendo en la línea de la cancha y de acuerdo a tus conveniencias, siempre es difícil que se vuelvan a generar las inversiones necesarias, que salgamos adelante, que generemos un desarrollo sustentable. Bueno, estas cosas generan, estos tipos de decisiones generan incertidumbre en el sector. Nosotros queremos plantear el debate, marcamos la preocupación, encima el gobierno por acá no es, pero bueno, después depende un poco las decisiones del gobierno. En definitiva, la gente lo votó para que ellos tomen las decisiones del gobierno. Ahora, con respecto al tema de lo que se denomina el acuerdo con el fondo, en realidad el gobierno sigue planteando cuestiones del gobierno de Macri sin hacerse cargo del tiempo que ya se van gobernando, eso por un lado. Y por otro lado, se habla de acuerdo con el fondo que sería tomar deuda para pagar otra deuda. Sí, claro. Cristina dejó al país con 240.000 millones de dólares de deuda en su momento, cuando vino Cambiemos. Cambiemos tomó más deuda y Fernández lo que tendría que haber hecho es no perder estos dos años, pateando la deuda para adelante y siendo la culpa de Macri, sino que, bueno, había que hacerse responsable, somos un Estado que honra su deuda, bueno, negociemos lo que tengamos que negociar para mejorar las condiciones, para generar más plazo, pero en definitiva no podía Argentina caer en un default. nosotros como oposición responsable acompañamos para que Argentina no caiga en un default, el gobierno tiene que generar las condiciones para poder salir adelante y dejar de echar las culpas, porque también se genera deuda cuando aumenta el déficit del Estado, también se genera deuda cuando le da a la maquinita imprimir la cantidad de billetes que se están imprimiendo, también generas deuda con la sociedad cuando no podés controlar la inflación. La verdad que el gobierno debería poner cartas en el asunto, le quedan dos años de gestión todavía, y la verdad que nosotros es un avance lograr estos acuerdos, pero también la preocupación de tomar medidas y aplicar recetas viejas que no hacen más que perjudicar a aquel que genera las principales divisas en el tema de exportaciones, porque si uno analiza números entre 7 u 8 dólares de 10, son los que ingresan a partir de las exportaciones del sector agroindustrial. Así que me parece que el gobierno tiene que mirar esto, tiene que cuidar esto, y en lugar de aplicar retenciones o restricciones, tendría que generar políticas públicas que acompañen al sector y no que lo combatan. ¿Qué opinión tenés acerca de la actitud asumida por la Cámpora, por la expresidenta, por su hijo, en torno a esta situación? Porque en realidad algunos plantean que este es un problema interno del frente de todos, pero de una forma u otra impacta en la gobernabilidad, porque le da fragilidad política ya a la endeble gestión de Fernández. Nosotros hemos tenido diferencias siendo gobierno, las discusiones se dan adentro del marco de los acuerdos políticos, de los frentes, de la alianza, y después la responsabilidad que tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa y donde nos colocó el partido y la sociedad, es generar las mejores condiciones para los argentinos. Bueno, no es a favor o en contra de Alberto, no es a favor o en contra de Cristina, no es a favor o en contra de Massa, es a favor o en contra de los argentinos. Si las mejores condiciones son acá, hay que generar, no caer en default, por todo lo que implica, bueno, generemos los consensos necesarios para no caer en default. Si hay que cumplir con pagar la deuda de una manera razonable, con plazos que nos permitan, bueno, negociemos de esa manera. Creo que es irresponsable por parte del gobierno ya empezar a jugar la interna pensando en el 2023, pensando en si es algo que sea quien pueda. Ya vivimos en Argentina la pelea de sectores en otras épocas donde no había democracia y tenemos que aprender de eso. Sectores del peronismo de derecha y sectores del peronismo de izquierda que se peleaban de otra manera y ya vivimos esos días negros de la historia. No tenemos que volver a vivirlo y no podemos permitir que la interna de un partido nos estabilice un país. Todos tenemos diferencias y a nosotros queremos que le vaya bien Alberto Fernández, porque si le va bien a Alberto Fernández, le va bien a los argentinos. No queremos que al presidente le vaya mal. También el gobierno tiene que generar las condiciones para que podamos acompañarlo y no ningunear y no generar condiciones adversas con la oposición para beneficio de la sociedad. Ahora, Emiliano, te doy vuelta a la página y te llevo a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo la administración de Kicillof? Mirá, la administración de Kicillof la verdad que nos sorprende hace dos años, él inició su gestión, lo escuchamos la semana pasada en el inicio de la asamblea legislativa, en el periodo de sesiones de ordinarias. ¿Dijo poco y nada? No, dijo mucho, la verdad que dijo mucho. Estuvo casi tres horas hablando. Habló mucho de todas las cosas que hicieron. Si uno analiza el discurso, habló mucho del pasado, habló mucho de las cosas que hicieron, poco de lo que va a ser. Pero la verdad que lo vimos más como un acto de lanzamiento de su campaña que hubo un acto institucional de inicio de periodo de sesiones ordinarias. Él habló de seis años para atrás. La puso a María Eugenia Vidal como parte de una enfermedad y la pandemia. Y dijo seis años de pandemia y seis años de recupero. Pero bueno, ya lanzó su candidatura para la prisión. A nosotros nos preocupa que en un lugar tan emblemático como es el inicio de las sesiones ordinarias ya esté planteando hacer un discurso de campaña para su religión. Y después vemos, por ejemplo, que en el Hospital Pena de Bahía Blanca, que ustedes somos parte de la región sanitaria 1, no tenemos terapistas en la pediatría del Pena. Después vemos cómo tuvieron hoy que... Sé que ahí por Patagones declararon la emergencia en Patagones y necesitamos que se le dé el respaldo a los productores de la zona. Vemos cómo las dificultades que tienen en las escuelas para el inicio de las clases. Vemos cómo pierde el salario de los trabajadores ante la inflación. La verdad que en la provincia de Buenos Aires vemos cómo se pelea el ministro de Seguridad con intendentes en lugar de dar las respuestas al problema de la seguridad y de la droga. La verdad que vemos una gestión en la provincia de Buenos Aires mala y que nos preocupa que ahora se inicie un periodo en el cual se inicie la campaña de la reacción Exiloff y no pensando en salir de esta pandemia que nos dejó con muchas dificultades. Por eso te decía que de acuerdo al análisis que planteábamos nosotros, he dicho poco y nada porque en realidad se remitió al pasado y a lo que pretende en el futuro y no habló de un proyecto de gobierno que es el que esperan los bonaerenses. Sí, sí, coincido. La preocupación nuestra es que habló del pasado, le echó la culpa a Vidal. Algunas cosas reconoció, te puedo decir que algunas cosas reconoció, pero bueno, estar dos años con las escuelas cerradas es como que no lo analizó, digamos, estar las dificultades que tienen todos los chicos en este inicio de clase, la verdad que son preocupantes y bueno, todo lo que estamos viviendo con la economía, la inflación, todo este problema, el problema de la seguridad en la provincia es preocupante y esperemos que estos dos años el gobernador no salga a hacer campaña, sino que salga a gestionar de una vez por todas. Bueno, reconoció algunas cosas, que si el perro tiene cuatro patas y ladras, es perro. Eso no es un dato menor. Sí, claro, sí, sí. Es así. Emiliano, como siempre, gracias por atendernos. Raúl, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien, hasta pronto. Chao. Muy bien, así hablábamos con el diputado provincial, hombre de la Unión Cívica Radical en el marco de Juntos por el Cambio, Emiliano Balvin. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El dos comunicaciones se agrandó. Cambió de local. Y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares. Audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el dos comunicaciones, no existe. El dos comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.